This is the virtual SDS, the headband is coming. Installing the Cybersecurity Operations Workstation Virtual Machine. Instalando la máquina virtual de estación de trabajo de operaciones de ciberseguridad. Preparar la computadora host para la virtualización. Download and install VirtualBox. Descargue e instale VirtualBox. Ok, go to VirtualBox. Vaya a VirtualBox.org Download y descargue for Windows hosts para hosts de Windows or any other operating system o cualquier otro sistema operativo. And also install the VirtualBox extension pack supported for all platforms. This is very important for a better performance and flexibility. Y también descargue el paquete de extensiones de VirtualBox soportado para todas las plataformas. Esto es muy importante para mejor rendimiento y flexibilidad. The installation is very simple and you will have this shortcut. La instalación es bastante simple y usted tendrá este acceso directo. Download the virtual machine image file. Descargue el archivo imagen de la máquina virtual. The image file was created in accordance with the open virtualization format OBF. OBF is an open standard for packaging and distributing virtual appliances. An OBF package has several times placed it into one directory. This directory is then distributed as an OBA package. El archivo de imagen fue creado de acuerdo al formato de virtualización abierto OBF. OBF es un estándar abierto de empaquetar y distribuir aparatos virtuales. Un paquete de OBF tiene bastantes archivos ubicados en un directorio. Este directorio es entonces distribuido como un paquete OBA. OBA. Click here to download the virtual machine image file. Click aquí para descargar el archivo de imagen de la máquina virtual. Click here to download the virtual machine file. This is the link, este es el enlace. Ok. Is downloading, está descargando. Ok. enter to this side to those CCNA Cyber Security Operations CCNA Operaciones de Cyber Seguridad. Download the virtual machine image file here. Descargue la imagen del archivo de la máquina virtual aquí. Download, descargar, this file, este archivo. Import the virtual machine into the VirtualBox Inventory. Importa la máquina virtual dentro del inventario de VirtualBox. Open VirtualBox. Abre VirtualBox. File Archivo. Import Appliance. Importar aparato. Ok. Search Buscar. This is the... Next. Siguiente. A new window will appear presenting the settings suggested in the OVA archive. Una nueva ventana aparecerá presentando los ajustes sugeridos para el archivo OVA. Ok. The name. El nombre. Operating System Type Arch Linux. One CPU. Un procesador. RAM. 1 GB. RAM. 1 GB. DVD. USB Controller. Controlador USB. Sound Card. Delgéter de sonido. Bridget. Network Adapter. Adaptador de red. Puente. Storage Controller. Controlador de almacenamiento. Storage Controller. Sata. Controlador de almacenamiento. Sata. Ok. The VirtualDisk Image Location. La imagen de disco virtual está en su ubicación. Ok. Check the re-initialize the MAC address of all network card box at the bottom of the window. Leave all other settings as default. Check the re-initialize the MAC address of all network cards in the left. En la caja de la parte inferior de la ventana. Dejé todos los otros ajustes por defecto. Ok. Click here. Click aquí. Click Import. Click Import. Importar. Ok. Ready. Look at this. Listo. Vea esto. Cybersecurity Operations Workstation. La estación de trabajo de operaciones de ciberseguridad. Ok. The virtual machine is now ready to use. La máquina virtual está ahora lista para usar. Start the virtual machine and log in. Inicia la máquina virtual e inicia sesión. Ok. Select this. Selecciona esto. Start e iniciar. If you get the following dialog box. Click Change Network Settings. And set your Bridget adapter. Si usted tiene el siguiente caja de diálogo. Haga clic en Ajustes de red. Y establezca un adaptador puente. Ok. Change Network Settings. Cambie Ajustes de red. Ok. I will use my Gigabit Interface. Ethernet Gigabit Interface. Ok. Usare mi Interface Gigabit Ethernet. Ok. I do not recommend the wireless. Ok. It's better the Ethernet Gigabit Interface. No recomiendo utilizar la interface inalámbrica. Recomiendo. Es mejor la interface Gigabit Ethernet. Bridget. Puente. Ok. Your virtual machine will be placed on the real network. Ok. Adaptador Puente. Su PC estará ubicada en la red real. Ok. Ok. Ready. Listo. Ok. Take a look of this for troubleshooting. He hecho un vistazo a esto para resolver problemas. Ok. Please be sure to have a DHCP server on your local network. Ok. Por favor. Asegúrese de tener un servidor de HCP en su red local. Ok. Enter the username and password. Ingrese el nombre de usuario y contraseña. Username. Password. Usuario. Contraseña. Ok. Ok. Very nice. Ok. Muy bien. Ok. Press the right control key to return keyboard and mouse focus to the host operating system. Ok. Presione la tecla control derecha para regresar el teclado y el mouse. Vamos. Hacia el sistema operativo host. Ok. Familiarize yourself with the virtual machine. Familiarícese. Usted mismo con la máquina virtual. Ok. This is the desktop. Ok. Este es el escritorio. Ok. This is the desktop. Este es el escritorio. este es del diagonal. Esto es elц. El Mannes, del línea de comandos. This is the file manager. Este es el administrador de archivos. Este es el administrador de archivos. This is your home directory for your product ID. Aqui es su MD. User, this is the home directory assigned for your user This is the home directory assigned for your user You have the desktop directory, the download directory and other directories, this is the home directory, this is the home This is the hard disk, this is the hard disk, this is the hard disk, all the system files and directories y todos los archivos y directorios del sistema y esta es la raíz ok en new linux esto es lo equivalente al disco duro C en Windows ok ok, this is the web browser este es el navegador web Mozilla Firefox ok, some applications y algunas aplicaciones ok, a lot of applications bastantes aplicaciones ok todas las aplicaciones relacionadas al curso están ubicadas bajo el menú de aplicaciones ciberoperaciones de seguridad ok, applications aquí ok list the applications list de las aplicaciones idl 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 ok ok open idl 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 ok ok this is my interface emp ip 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 virtual ok ok for loopback for loopback this para mi interface para mi interface idl idl your favorite search engine puede navegar a su maquina de búsquedas favoritas ok 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 yes si shutdown the virtual machine apague la banquilla virtual click here click aquí and shutdown y apagar ok and shutdown y apagar ok but i will cancel voy a cancelar another way is closing the window otra forma de cerrando la ventana ok now you have three options ahora usted tiene tres opciones click click save the machine state radio boot and click ok the next time you start the virtual machine you will be able to resume working in the operating system in its current state click click en el botón radio de guardar el estado de la máquina y haga click en ok la siguiente vez que usted inicie la máquina virtual será capaz de continuar con el trabajo del sistema operativo en su estado actual send the shutdown signal send the shutdown signal y ya en la máquina física power of the machine simulates pulling the plug on the physical computer apagar la máquina simula jalar el cable de la computadora física cancel 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 closing the virtual machine using the command line interface cerrando la máquina virtual usando la línea de comandos ok use this command us este comando ok and sudo shutdown halt now sudo for root privileges administrator privileges ok shut down halt now ok sudo para privilegios de root para privilegios de administrador apagar apagar ahora ok press enter and enter the password ok presione enter e ingrese la contraseña but if you want to reboot if you want to reboot use the sudo reboot command si usted quiere reiniciar puse el comando sudo reboot ok sudo reboot ok sudo reboot ok ok o puede usar apagar r reboot reiniciar now ahora ok ok reflection reflexión what are the advantages and disadvantages of using a virtual machine cuáles son las ventajas y desventajas de usar una máquina virtual en la 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 state when you close virtual machine. If you have any issues, you have the option to revert the virtual machine to a previously saved state. On the other hand, a virtual machine requires hardware resources from the host machine, such as a hard drive space, RAM memory, RAM processing power. Con una máquina virtual, usted es capaz de hacer pruebas de nuevas aplicaciones y de un sistema operativo nuevo sin afectar a su máquina real host. Usted también es capaz de guardar el estado actual de la máquina cuando usted cierra la máquina virtual. Si usted tiene cualquier problema, usted tiene la opción de revertir la máquina virtual hacia un estado previamente guardado, pero de del otro punto de vista, una máquina virtual requiere recursos de hardware de la máquina real host como espacio de disco duro, RAM y procesamiento. Ok, muchas gracias. Thank you very much.